Muy buenos días, Daniel Galotto, saludos para todos los compañeros de Buenos Aires y amigos de Buenos Aires. Bueno, Daniel, con respecto a la solicitud suya, con respecto a la solicitud de Montevideo, la fundación de nuestra capital, Montevideo, fue un proceso lento y laborioso. Estamos en la Biblioteca Nacional, desde 1724 a 1726. El 22 de noviembre de 1723, los portugueses enviaron una expedición procedente de Río de Janeiro al mando del mestre de campo Manuel de Freitas da Fonseca, que estaba compuesta por 150 soldados. Levantaron un reducto con parapetos de tierra que no pudieron entablar por no encontrar madera en la zona con 10 esplanadas en las que tenía la artillería. Estamos hablando de 1723, el 1 de diciembre, que el capitán Pedro Gonardo, práctico de este Río de la Plata, que habiendo llegado a la encenada de Montevideo con motivo de conducir un navío del asiento de negros que volvía a Inglaterra, halló una guerra de 50 cañones portugués con varios más. Al día siguiente del desembarco, apareció una tropa de 30 indios misioneros. Los españoles de Buenos Aires demoraron 34 días para poner la nave con algunos cañones de 18 a 300 hombres. El 8 de agosto de 1726, Zavala dispuso fundar y delinear una ciudad-tarea que se encarga a Pedro Millán mientras se aloja a las primeras seis familias procedentes de Buenos Aires. Millán formó los libros de padrón y asientos de las familias que concurrieron a aquella nueva población, así de islas de Canarias como esta provincia y también el plano y planta de la ciudad y repartimiento de cuadras, solares y tierras para chacras. Estando en esta nueva ciudad de San Felipe, puerto de Montevideo, a 24 días del mes de diciembre de 1726, atento a la fecha, el capitán de caballos Coraza, don Pedro Millán, en virtud del orden del excelentísimo señor gobernador y capitán general de esta provincia, para el efecto de señalar término y prohibición y jurisdicción a esta ciudad donde sus vecinos y moradores tengan y puedan tener sus faenas de cuero y monte, don Pedro Millán, el 24 de diciembre de 1726 se la designó como San Felipe y Santiago de Montevideo, nombre que posteriormente naturalmente fue abreviado, quedamos con Montevideo. La segunda oleada de isleños llegó a la ciudad el 27 de marzo de 1729, 30 familias canarias en esta ocasión. Según el padrón oficial, en sus orígenes estuvo compuesta por 150 familias de origen canario, mil indígenas guaraníes a los que posteriormente se sumaron africanos de origen bantú, de los gobiernos de Benguela, Ngola y Congo como esclavos. Ya después de cinco años de fundación de Montevideo, en aquel momento San Felipe, el 20 de diciembre de 1729 llegó el Real Decreto del Rey Felipe V, que estableció de acuerdo a las leyes de Indias el nombramiento de los integrantes del Cabildo para la Plaza Fuerte y Puerto de San Felipe y Santiago de Montevideo. Los primeros integrantes del Cabildo fueron alcalde del primer voto José de Vera Perdomo, alcalde del segundo voto José Fernández Medina, alguacil mayor Cristóbal Cayetano de Herrera, alferes real Juan Camejo Soto, fiel ejecutor y procurador de la ciudad José González de Melo, Burgues, alcalde provincial Gaitán, alcalde de Santa Demandad Juan Antonio Artigas. Habiendo así jurado, les di la posesión de sus empleos y magistrados en nombre de su majestad y lo firmaron conmigo los que supieron por los testigos, dice la historia y el documento con quienes lo autorizo a falta de escribano público ni real en este libro de acuerdos capitulares en primer lugar. El 15 de enero de 1730 creó la Compañía de Caballos Corazas, unidades de Real Armada y Ejército Real, teniendo además el orden y seguridad pública de la campaña, nombrando para encomendarla al capitán Juan Antonio Artigas. Unos momentos entonces de la fundación de la ciudad de Montevideo, cuando celebramos los 300 años, querido amigo Daniel Galotto. Un abrazo grande para todos, incluso los uruguayos que están allí, que están en España también, que seguramente habrán leído en algún estudio, en secundaria, estos momentos tan ejemplares de nuestra ciudad. Abrazo, querido Daniel. Recuerdos a mano alzada, nada elaborado, porque si no le quita espontaneidad, y la espontaneidad tiene que ver con la memoria emotiva. Yo nací en un conventillo de la calle G. Y después, cuando mi abuelo, que vino como refugiado de Europa, junto con mis otros abuelos, este era mi abuelo paterno, el Cherkis, pelechó con una casa de compraventas, en la calle, allí por la calle Paraguay, compré un departamento, y nos mudamos, nos mudamos justamente a Durazno y Convención. Tengo gratos recuerdos de Durazno y Convención, no sólo porque Jaime los trae a la memoria cada vez que apelo a la poética estética de ese gran artista, sino porque me evoco en la ventana de ese departamento mirando el río sin horizonte y esperando que pase el vapor de la carrera que hacía la travesía de ida y de vuelta. Eran dos gemelos, Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de Montevideo, que partían a la misma hora. Una desde el puerto de Buenos Aires, que era la continuación de la calle Garay, y la otra en el puerto tras la ciudad vieja que partía de Montevideo. Y ver aquellas lucecitas en el río era maravilloso. Pero como partía a las nueve o a las diez, según el uso horario, quedaba claro que las reglas de juego eran que una vez que pasara el vapor de la carrera había que irse a dormir. Y Montevideo era esa ciudad donde podíamos jugar a la pelota en la calle, donde la gente se conocía. Y donde yo recuerdo como una experiencia extraordinaria, cerca de los siete años, ya viviendo en Buenos Aires, pero con tres meses de vacaciones en Montevideo, a mi padre señalándome, mi padre era rumano, hablaba bastante mal el español, era boxeador callejero, después fue boxeador amateur, después fue campeón uruguayo, un buen peso liviano, señalándome al presidente de la república que tomaba un cafecito en el Tupinambá de la avenida 18 de julio. Y esperábamos las llamadas de enero para los carnavales de febrero. Y la murga de entonces, creo recordar, era asaltante, compatente, y Montevideo era un primor. Después nos fuimos a Malvín, cerca de la playa, en un chalé. Habíamos pasado del conventillo al departamento y del departamento al chalé. Venía bien la mano para los inmigrantes, al tiempo que Nacional y Peñarol ya configuraban el histórico clásico, Obdulio era el héroe del 50, Uruguay era campeón del mundo en la niñez. El maracanazo era un recuerdo imborrable, patriótico, indeleble, eternizado de la épica del fútbol y Buenos Aires era el objetivo para venir a terminar los estudios, hacer la secundaria y los terciarios. Pero era Carlito Solé, partiendo de las radios, de la mayoría de las radios, los domingos, sucedido después por Jeber Pinto, creo recordar, hasta el advenimiento del más grande de todos, Víctor Hugo, Morales, y los escritores uruguayos, compatriotas que me hacían sentir orgulloso. Yo caí en el gráfico, una empresa fundada por un uruguayo, Constancio Carlos Vigil, y donde fue director Ricardo Lorenzo, borocotó su chofer, mirá las oportunidades, uruguayo, y escribió también Emilio Laferranderí, el beco, uruguayo, y escribieron notas como colaboradores, Carlito Soto, que era el dueño de la poesía murguera, y Horacio Ferrer, cuando vino de Montevideo, que no escribió en el gráfico, pero me permitió compartir aquellos pasillos que se habrían de convertir en amistad. Horacio Ferrer, el autor, entre otros grandes éxitos, de su inmortal balada para un loco, y los grandes cracks uruguayos que nos enorgullecieron, nombrarlos a todos sería tan ocioso como injusto, porque me voy a olvidar de alguno, nombraré uno que encierra a todos, que fue el que deslumbró, y que cuando yo iba a la escuela, primaria, allá en Buenos Aires, lo ponía como espada, frente a cualquier discriminación, la gente ya no come por ver a Walter Gómez, ¡qué jugadores! ¡qué jugadores! ¡qué jugadores! ¡qué jugador! Walter Gómez inventó el estilo de River, Walter Gómez fue el mejor socio de la bruna, Walter Gómez fue estilo y elegancia, la gente ya no come por ver a Walter Gómez, y alguna milonguita ya de más grande con Donato Raciati, Nina Miranda, y tantas otras cosas que se escapan de la memoria, porque después subieron muchos viajes ya como periodista, profesional, a cubrir, a cubrir aquellos eventos, ¿no? A cubrir aquellas finales especialmente de Copa Libertadores, ¿eh? aquel Benfica Peñarol, aquel Peñarol Real Madrid, aquellos Peñaroles y aquellos nacionales, de Goncalves y del Petahuinha, de Máspoli y de del Pulpa Chamendi. Bueno, 300 años de Montevideo, yo lo evoco así, de memoria, con lo que me llega al corazón, esa ciudad que nos obliga a cantar ahora las cosas que veo por las calles de Montevideo, yo la viví cuando aquellas cosas eran mejores. Un abrazo muy fuerte. Más allá de la polémica que envuelve por estos días a los uruguayos respecto de si Montevideo cumple o no 300 años en este 2024 o había que esperar dos años más hasta 2026, lo cierto es que la ciudad de Montevideo es una ciudad fantástica. Es una ciudad hermosa que está bañada por el río de la Plata, con unas playas hermosísimas, una rambla apasionante que recorre toda la ciudad vieja y se la puede ver a lo largo de kilómetros por toda la ciudad. La ciudad tiene muchos espacios emblemáticos y agradables. El hermosísimo Prado, un bosque en el medio de la ciudad, con naturaleza y con espacios de esparcimiento, cultura y recreación. Bueno, la fantástica rambla que ya hablamos, el barrio de Positos, la ciudad vieja con su encanto de casas antiguas y el esplendor de las lonjas, de los tambores que suenan en carnaval y en cada domingo, en cada fin de semana a lo largo del año. La gente, la gente uruguaya, la gente montevideana es entrañable, es como sentirse más que en casa porque el uruguayo es hospitalario por naturaleza y realmente es muy agradable estar con ellos. La gastronomía, los famosos chivitos, los carritos al paso, los asadores, los parrilleros, como dicen los uruguayos, que en cada casa se encuentran y realizan el asado a la leña, prácticamente sin utilizar carbón, como hacemos nosotros, con una carne realmente exquisita y unos embutidos también de primera. Los lácteos, bueno, Uruguay y Montevideo en particular es una de mis ciudades favoritas, sin duda, en el mundo. Me encanta, la amo, iría mil veces, la extraño también. Y caminar por 18, perderse por sus callecitas, también, por qué no, la blanqueada, Paso Molino, el Prado que ya mencioné, las ferias que se arman los fines de semana, Tristán Narvaja, esa feria inabarcable donde se puede conseguir y comprar de todo, absolutamente de todo. Bueno, Montevideo creo que no defrauda y más allá de si tiene 300 o 298 años, siempre amerita una visita, siempre amerita un paseo. Demorarse en alguno de sus viejos cafés a tomar un cortado en vaso, como suelen servir los uruguayos, o comerse una pizza por metro, como también ellos venden, escuchar algún tango, escuchar alguna murga al pasar, y por supuesto el fútbol, patrimonio también de esta cultura rioplatense que compartimos con los uruguayos. Muchas gracias Daniel Galotto por invitarme a hablar un poquito de esta ciudad que tanto quiero. Habla Emiliano Penelas. Los saluda Máximo Boñez del Estadio Centenario, preámbulo del segundo clásico internacional Peñarol de la temporada de verano, un gusto estar con ustedes, un abrazo apretado a todos los queridos hermanos argentinos, a los uruguayos que están en capital, que están en la provincia, que están en todo el territorio argentino. Bueno, la verdad que ha sido un mega show, más allá de la discusión de cuándo se cumplen los 300 años, eso es un hecho, por lo menos en lo particular, respeto a todo, anedótico, pero digamos que el objetivo fue llevar la cultura a la calle. Bueno, eso se logró, eso convocó manifestaciones multitudinarias que los organizadores oficiales calculan, nada menos que en un cuarto de millón de personas, de uruguayos, y por qué no también en esas 250.000 personas, muchos brasileños, algunos argentinos, gente de otras partes de Europa. Está muy bueno, después vendrá la discusión de lo que si ha invertido, no ha gastado, y que de pronto puede ser invertido en algún otro aspecto. Pero ya es una discusión de otra naturaleza. Lo cierto es que Montevideo vibró al conjuro de distintas expresiones culturales. De eso no hay duda. Hace 68 años nací en Montevideo. El destino quiso que hace 43 viva en la Argentina. Independiente por mi carrera, por mi futuro, después de venir de la River, el glorioso River de la dársena, de estar en la selección uruguaya, y siempre que puedo me escapo porque Montevideo es tan linda, pero tan linda. Cuando la vivís ahí, no la sabés valorar. Cuando estás por fuera, la añorás, la extrañás, la deseás, los paseos por la rambla, tomar un mate, ir al centenario, ir al obelisco, festejar un título el 18 de julio, hacerte una escapadita a la pasiva del centro. Todo eso es Montevideo. Cada vez que puedo me escapo y voy. Y la disfruto. La disfruto a morir porque yo nací montevideano y me voy a morir montevideano. Hola Daniel, hola Ángeles de Radio Gama. Les mando un gran saludo, un cariñoso saludo desde el Club Rafael Argentino. Mi nombre es Lilian Paz. Y ya que nombro al Club Rafael Argentino, este mensaje también es para saludar a mi gran amiga Ana Hierino, que el día 20 cumplió años. Y bueno, la queremos saludar entre todas porque es una gran persona, una gran amiga, y por sobre todo, aparte de eso, una gran rafaelista. Y también quiero saludar a mis amigos los uruguayos porque se cumplen 300 años de Montevideo, lugar donde yo estuve y quiero mucho. Les envío todo mi cariño a todos y mi saludo a todos en agradecimiento. Y sobre todo, bueno, gracias por difundir a Rafael, que es el artista número uno y el que nosotros estamos esperando pronto, el que queremos y el que estamos re ansiosos por poder escuchar y por poder ver el 7 de marzo. Gracias, gracias, gracias. Inmensamente gracias porque tienen siempre presente a Rafael y sé que lo hacen desde el fondo de su corazón como todos nosotros, que lo poco o lo mucho que hacemos lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón por Rafael. Un beso grande y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.